¡Justicia! 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 ¡Fuera la patrita! ¡Fuera la patrita! Muy lamentable y que acuse a Morena porque realmente no tiene por qué acusar, todo lo contrario, nosotros estamos haciendo el trabajo que ellos no hacen, nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga, estamos planteando el tema de la impunidad, de la injusticia, que se está cometiendo en contra de las víctimas, de los delitos, en particular de estas dos jóvenes, mujeres valientes, Regina y María José, y pues vamos a seguir insistiendo, nosotros no queremos que se sigan cubriendo a delincuentes. Jorge Romero tiene que pagar, es un violador y se tiene que ir a la cárcel. Basta de que Carlos Samarripa y el gobernador estén metiéndose en el tema, ellos fueron los que lo politizaron, no nosotros. ¡Ni una violenta va más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una violenta va más! ¡Ni una más! ¡Ni una violenta va más! ¡Ni una más, yan La justicia ya murió, ¡vamos a la ripa de terror! La justicia ya murió, ¡vamos a la ripa de terror!